Ciudad Juárez, Chihuahua, detienen a directora y a profesora del Montessori, acusadas de abuso sexual contra una menor. Será el juez de control quien determine su situación jurídica en las próximas horas. Mónica CR de 51 años y Adriana Lucía HG de 27 años de edad, docentes del Colegio Montessori fueron detenidas como probables responsables del delito de violación con penalidad agravada en prejuicio de una menor de 4 años, informó la Fiscalía General del Estado. Elementos de la Agencia Estatal de Investigación realizaron un cateo en el domicilio ubicado en la calle Valle de Rodano, número 6730, en Colonias del Sol, donde se cumplimentaron dos órdenes de aprehensión a las personas, antes mencionadas. La madre de la menor mencionó que desde octubre del año pasado no quería acudir a la escuela. Desde Chihuahua para Colorado Informa Noticias, seguiremos informando.